En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la pena de la jehena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor Feliz viernes, queridos hermanos. Algunas personas se abstienen de comulgar porque se sienten sucias a causa de un sentimiento de odio, rencor o indignación. Ni siquiera se confiesan porque piensan que no son dignas de pedir perdón a Dios. ¿Cómo confesarme de odiar si sigo odiando? ¿Cómo confesarme de no perdonar si sigo sintiendo rencor? Déjame añadir una pregunta más a ver si te aclara algo. ¿Cómo acudir al médico si estoy enfermo entonces? Y más hoy con estos síntomas que tenemos de resfriados y con todo esto del COVID-19. ¿Cómo acudir al médico si estoy enfermo? ¿Es pecado sentir odio? Dejémoslo claro. No. Y lo mismo sirve para el rencor, la envidia, la indignación o la cólera. Los sentimientos pueden ser tentaciones, pero en sí mismo son tan pecado como un dolor de cabeza. Todo el que se deja llevar de la cólera, nos dice hoy el Evangelio contra su hermano, será procesado. El pecado no es sentir cólera, sino dejarse llevar por ella. Sentir cólera es un problema y un peligro, pero puedes aprovechar esa cólera para el bien, en lugar de para el mal, por ejemplo. Comulga, y así tendrás fuerza para no dejarte llevar del enfado, y después ora por quien te ha ofendido. Verás cómo el Espíritu te dará fortaleza para no dejarte llevar de la ira, y esa cólera te habrá servido para ser más santo. No para pecar, ¿eh? Para ser más santo. Recordemos las tentaciones de Jesús. En sí, no fueron malas, porque el Señor no cayó, pero esas tentaciones le sirvieron para poner en su sitio al demonio. De igual forma, cuando sientas rencor, odio, pon en su sitio esas cosas y no caigas en ellas. Ánimo, feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!